Bueno amigos, pues muy buenas tardes a todos, Juanjo. Muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? No paramos de vernos últimamente. Y el domingo otra vez nos veremos. El domingo tenemos la Feria de Ruente, pero hoy estamos en Halloween. En Halloween. En Cabezón de la Sal. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos qué es el Sarao Este, que hay aquí una cola inmensa de cientos de personas intentando entrar a ese Parque Conde San Diego. Esto es el Parque Maldito. Es el Parque Conde San Diego que se convierte estos días en el Parque Maldito. Y que bueno, pues que ya verás el miedo que da y que todo el mundo quiere ver. ¿Quiere venir? Ha habido primero además un Halloween Kids. Eso es. A los más peques, ¿no? Un parque, se llama Parque Maldito Kids, que es para los peques, en los bajos del ayuntamiento. Que bueno, para peques, pero me han dicho Edu que da mucho miedo y que hay algunos peques que no lo han pasado tan bien. Que no les ha hecho tanta gracia y que asustaba bastante, me han comentado Edu. No, no, normal, normal. Porque claro, al final se trata de eso. Halloween es para asustar. Sí, sí. Y claro, al final los peques les hace mucha gracia esto de disfrazarse y de pasárselo bien, pero el susto te le llevan. No, no, el susto te le llevan. Si además, ya te digo yo, bueno, nosotros tenemos ahí colgado un vídeo con las imágenes también de ese Parque Maldito Kids. Y la verdad es que hay algunos apartados, algunas zonas que da mucho, mucho miedo, Edu. Pues sí, así es y así lo estamos viendo. Ahí estáis viendo cómo están estas calles de Cabezón de la Sal. Que bueno, pues como siempre. Oye, ¿y quién organiza este Sarao? Bueno, pues esto lo organizan desde Villasal, que es la asociación de comerciantes de Cabezón de la Sal y que se lo curran durante bastantes semanas para que, bueno, para que después, llegado este día, por eso queremos que no llueva, queremos que la meteorología acompañe, sobre todo a partir de ahora, porque ha habido algunos ratos esta tarde que ha llovido, ha caído agua. Pero bueno, a ver si ahora aguanta y por lo menos estas horas que dure el Parque Maldito, pues podemos disfrutar de lo lindo a la vez que pasando miedo. Pues sí, así es. Porque se pasa miedo, ¿eh, Edu? Te lo aseguro y lo vamos a ver en imágenes. Hay que decir, bueno, me ha mandado mi Santa Señora un vídeo de Bezana hace un momento, que se estaba inundando el paso bajo del tren, de la que estaba cayendo. Y dice, está cayendo una tromba impresionante, también ha caído aquí a ratos. Sí, sí, aquí también ha habido algunos ratos que ha caído, ha caído bastante y bueno, ahora por suerte, y cruzamos los dedos, esperemos que aguante así estas horas, como decimos, que dura el Parque Maldito. Pues sí, que dure, que dure, porque como veis hay cientos de personas haciendo cola para entrar en ese Parque Conde San Diego. La verdad es que, como bien ha dicho, ahora ya nos vamos a ir relajando poco a poco, vamos a ir dándole tranquilidad a esta emisión. Bueno, como veis tenemos una silla aquí preparada porque vamos a tener invitados. Eso es, ahí es donde vamos a tener a protagonistas, buscaremos tener al alcalde, lógicamente, de Cabezón de la Sal, también algún representante de Villasal, de la Asociación de Comerciantes, que son los que se curran todo esto, con muchos amigos que colaboran con ellos, porque la verdad es que ya verás que hay muchísimos figurantes, que el trazado es bastante largo, y que hay muchísimas zonas en ese Parque Maldito, que este año tiene sorpresas respecto a años anteriores. Más de 180 figurantes participan en este Parque Maldito aquí, en Cabezón de la Sal. Hemos visto la discoteca móvil, les han dado conos de chuches a todos los peques que estaban disfrazados, a todos los que estaban por ahí, les han ossequiado con un cono de chucherías. Bueno, y el trabajazo que se curran. Vamos a hacer triplete por aquí esta semana, vamos a anunciaros ya que vamos a estar el domingo en esa Feria de Rubente, vamos a estar también, bueno, para cerrar la semana por aquí, porque el viernes día uno, nos estrenamos este año, vamos a ir a Redondo, a la Feria de los Santos, a esa Feria de las Cabras, vamos a ir para allá también este año, vamos a estrenarnos entre cabras, no solo entre vacas, además hay concurso de cabras, así que vamos a verlo, vamos a verlo como... Seguro que está muy chulo. Como se da todo esto que os estamos contando, madre mía, mira, mira, todo el mundo preparado, disfrazados pequeños y mayores para entrar en ese recinto tan chulo, ¿eh? Y la cola es que es muy larga, porque va hasta el fondo de la avenida y vuelve. No, no, y es que va a un lado y a otro de la avenida y lo estamos viendo no solo hasta donde está la entrada del parque, sino hacia allá también continúa esa cola. Mira, mira qué maquillajes tenemos por ahí, terroríficos. Y vamos a tener además enseguida audio también de esa zona. Eso es. Habrá que ver cómo la gente grita un poco, ¿no? Habrá que ver cómo se asusta, ¿no? Otros años que hemos seguido también este parque maldito, la verdad es que hay zonas que la gente se asusta y que los gritos son importantes, eso es. Bueno, nos preguntáis por aquí, por el chat, ¿hasta cuándo es? Dice Toñi, ¿es solo hoy? No, no, es solo hoy. Esto solo dura hoy, amigos. Solo es hoy, con una entrada de 3 euros. Ahí estamos viendo a los soldados, porque eso quiere decir que nada va a llegar el camión con todos los zombies. Cargado de zombies que entrarán al parque. Lo vamos a ver en directo. Nos pregunta Juan Manuel que si ya es Reyes. No, hombre, no, estamos en Halloween todavía. Estamos en Halloween todavía y ahí tenéis a esos militares americanos. Llevan las banderas americanas, se ponen en formación, porque como bien dice Juanjo, en breve momento vamos a ver pasar por aquí, por detrás nuestro. Sí, sí, justo por aquí, detrás de nuestro set. El campeón de los zombies. Sí, sí, lo vamos a ver de primera mano. Bueno, buenas noches Alberto, Soraya, María José, Francisco, Verónica, Manoli, Auri, Antonio, Beatriz, María en Mantilla. Bueno, pues toda la gente que os vais conectando a esta emisión en directo. Estamos nosotros aquí muy bien. Ahí viene el camión de los zombies, yo ya le veo. Viene ya, viene ya. Ahí está, ahí está. Pero eso no es un camión, pero ¿qué es eso? Eso es enorme. Pero es que son muchos zombies. Son muchos zombies. Son muchos, que ya verás. Bueno, a ver si nuestros compañeros están atentos. Se ve el humo ya rojo. Bomba de humo y todo. No sé si va a caber ese camión por el ancho de calle que han dejado. Sí, sí cabe. Sí cabe, ¿está medido? Está medido, todo controlado. Está controlado. Van por delante los militares de esos zombies. Y claro, pues toda pinta tiene que se les van a escapar. Yo no digo nada, pero toda la pinta tiene que los zombies se les van a escapar del camión en un momento determinado. Yo creo que más que se escapan, los sueltan, ¿eh? Los sueltan para que entren al parque y para que asusten y den mucho miedo. Que se coman a la gente. Eso es. Bueno, pues ahí estáis viendo. Esa es la avenida. Por aquí detrás. Ahí está. Aquí están pasando. Mirad, justo por detrás nuestro. Ahí están los zombies. Los zombies que nos quieren echar mano, pero que no. Por arriba van. Nada. Estamos protegidos. Van escoltados, ¿eh? Mira cómo suena eso. ¿Cómo suena eso? Los llevan bien escoltados, ¿eh? Oye, los trajes son brutales, ¿eh? Sí, sí. Ahí estamos viendo. Ahora mismo no llueve, ¿eh? Nos pregunta Isa. De momento no está lloviendo. Aquí aguanta, ¿eh? Tiene pinta que puede aguantar durante estas horas de… Que esté abierto el parque maldito. Hasta las 11 de la noche, ¿no? Sí, hasta las 11. Que siempre se alarga incluso más. Así, ¿eh? Sí, para que todo el mundo pueda verlo, ¿no? Bueno, para que todo el mundo entre al parque y pueda ver y disfrutar de ese recorrido. Pues ahí tenéis ese camión de los zombies. Y ahí nos van a dar nuestros compañeros imagen del interior. Esta mañana nos decían, Edu, que habían vendido 1.600 entradas. Y la mayoría se venden ahora por la tarde. Que bueno, que no es venta de entradas directas, sino que con cualquier consumición. En los locales de Cabezón, que son de la asociación, lo puedes intercambiar, lo puedes cambiar por entrada. Ah, o sea, que te coste de 3 euros, te compras en el comercio local. Te tomas un par de cafés o tres y ya tienes tu ticket de compra y ya tienes entrada. Vamos, que si paras un momento con dos amigos, pues ya está. Ya has gastado lo que… Eso es. Que han preparado la gente de Villasal. La verdad es que es un espectáculo. Y la entrada ahora al parque de todos los zombies, después cuando abren la puerta para los primeros, es impresionante. Hay que decir también que este domingo se iba a celebrar la primera Feria de la Sal. Pero que como dan agua a Calderos… Se ha aplazado. Se ha aplazado al día 3 de noviembre, creo que. Eso es, el siguiente domingo. Para el domingo de la semana que viene, se va a celebrar finalmente esa primera Feria de la Sal. Bueno, pues ya está llegando, ya está llegando. A puntito, a puntito de parar ahí ya en la entrada del parque maldito. Oye, ¿cómo suena eso? Vamos a ver cómo suena esa zona. Todo el mundo como locos, porque llegue ese camión. Qué griterío, qué griterío. Luego volvemos, luego volvemos cuando se bajen los zombies. Volvemos a ese punto. Militares preparados. Y esto que va a empezar, amigos, y que vais a poder verlo con nosotros en directo. Desde aquí, desde Cabezón de la Sal. Este Parque Conde San Diego preparado, igual que se prepara en Navidad, pero hoy para Halloween. Hoy todavía mucho más, Edu, porque es todo el parque. Lo vas a ver que es impresionante, ¿eh? La verdad es que merece la pena venir hasta Cabezón de la Sal una jornada como la de hoy para disfrutar y pasar miedo a la vez con Halloween. Parece mentira que Cabezón, cabecera de la comarca Saja y Casinanza, podríamos decir también, la cantidad de actividades que puede organizar es increíble a lo largo de todo el año. Pero vamos, que es que no paran aquí en Cabezón. Si no es el comercio, es el ayuntamiento, si no son unos, son otros. Todo el mundo participa, ¿eh? Lo dice muchas veces Óscar, Óscar López Soto, alcalde de Cabezón de la Sal, que casi un gran evento al mes tiene Cabezón de la Sal durante todo el año, Edu. Si, ¿no? Mira al pana. Ahí está. Bueno, que se bajan los zombies, atentos. Ahí están, ahí están. Que se van a bajar esas puertas. Ponemos sonido ahí, Adrián, para escuchar cómo se bajan. ¡Oscar López Soto! ¡Oscar López Soto! ¡Para! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ¿no? Sí, sí. A ver, esas armas. ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo atento. ¿Qué lleva ahí? Una motosierra. No, ¿qué lleva ahí? No veo nada. Ah, no. Una motosierra. Un hacha. ¿Qué lleva ahí? Esto es peligroso. Ya te lo digo yo. Sí, sí, sí. Toda la pinta tiene. Uy, 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 uy. Lío. Hay lío ahí. Que se me comen. Hay lío ahí. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Un agente herido. El zombi también. La han tenido que reducir, ¿eh? Como ha podido. Porque si no... Le han metido un cañonazo en un momento, ¿eh? Bueno, se va a... Le ha mordido, claro. Ha mordido al agente. Camilla. Y un zombi ha caído ya. Uno menos. Uno menos. Ese no asusta más esta noche. Bueno, estamos viendo cómo ha atacado, ¿eh? A uno de los soldados. Vamos a ver si son capaces de subirle a la camilla. Parece que ha caído el zombi. No quería... No te fíes, ¿eh? No quería bajarse del camión, además. Claro, hombre. Has visto aquí a toda la gente y tengo comida, pero muchas armas también, ¿eh? Se van a llevar impresionante el trabajo que tiene este evento. Fijaros lo bien que están preparados. Bueno, la gente se ha recuperado, ¿eh? Sí, sí, sí. Se viene con una inyección de estas anti-zombis. Y van a ver si se llevan a zombi y no se les cae. Ahí, ahí le llevan, ahí le llevan. Y ahora va para adentro todo el mundo, ¿eh? Para adentro también, para el parque. Ah, no, que va vivo, que va vivo. Que se mueve, se mueve. Uy, mira esa entrada, cómo se ve ahí de gente. Ahí están esperando todos los zombis, que... Está vivo ese zombi. El camión de los zombis que se va a marchar ya. Y toda esa cola de gente que en breves momentos va a ir entrando. Van entrando en grupos poco a poco. Y, bueno, pues viendo todo ese recorrido por el parque maldito, el parque Conde San Diego de Cabezón de la Sal, que estos días, desde hace ya varios días, está cerrado para convertirse en lo que es hoy. Un parque maldito. Nos dice Emilio que se adelanta mucho, dice que si la semana que viene es Nochevieja. Claro, hay que tener en cuenta que aquí en Cabezón les gusta hacer las cosas siempre diferente a los demás. Por eso Carnaval es una semana más tarde y al final se consigue lo que se propone, que es que se llene Cabezón. Igual que hoy, adelantando este día de Halloween. Aunque bueno, de adelantar nada, porque todos los colegios que se quedan de vacaciones hoy... Ya han celebrado Halloween. Han celebrado Halloween hoy. Esta semana, eso es. Exactamente. Y, bueno, pues hoy toca en municipios como Cabezón, en el que celebran hoy esta de la primera actividad, porque habrá más a lo largo de los próximos días, pero esta es la más así, más importante, más llamativa que se celebra y que es un éxito ya porque hay miles de personas en la calle. Eso es, y además, por lo que dices tú, que hoy es un día clave porque se cogen las vacaciones. Entonces, es un día en el que todo el mundo aprovecha de estar en un Halloween como el de hoy. Pues sí, y la prueba está ahí, en la calle. Vamos a ser los primeros en entrar y vosotros los primeros en ver ese recorrido al interior del Parque Conde San Diego con esos sustos. Bueno, hasta los vehículos vienen preparados, todo lleno de luces. No, no, todo está preparado. Ah, y algún zombi va ahí también, ¿eh? Sí. Algún zombi va ahí. Bueno, pequeños y mayores, que no se lo quieren perder. Algunos pequeños van a pasar miedo de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque hay muchos que han ido al Parque Maldito Kids en el ayuntamiento y después vienen aquí, que les gusta también el parque de los mayores. Hay que ir calentando en el de los peques y luego ya, pues, al lío. Eso es. Pues son las ocho y cuarto. Esto ya ha comenzado y en breve momento se abrirá esa puerta para que la gente vaya pasando. Vemos por ahí al director del Palacio de Festivales. Gustavo González Monterrubio. Y de Comercio también está por ahí el alcalde Óscar López Soto. Bueno, pues, estamos viendo a autoridades locales y regionales, corporación municipal, miembros de gobierno y de la oposición municipal. Ahí vemos a la diputada Paula Fernández también, al exalcalde Víctor Reynoso. Bueno, bueno, y alguno que le toca ahí a nuestro cámara, que cuidado que sales en pantalla. Bueno, en pantalla hoy no. En pantalla hoy no hemos puesto pantalla, ¿eh? Y el domingo veremos a ver con ese día que vamos a tener ahí en Ruente, que parece que da mucho agua. Estaremos de feria. A ver si nos acompaña un poco la meteorología. Dan tormentas, pero bueno, a ver si no son muchas las precipitaciones que se producen con las tormentas. Bueno, y hay que decir que vaya éxito la feria de Valle que hicimos el martes, ¿eh? Sí, sí, muy bien. El vídeo se ha visto tanto en YouTube como en Facebook. En YouTube le pueden seguir viendo, igual que en Facebook. Y este, que también le subiremos después a YouTube, para que la gente lo pueda ver también en esa plataforma, que luego también insertaremos en la huella. Ya sabéis que nuestro gusto está en emitir en Facebook. ¿Es así? Eso es. En donde más estáis siempre conectados, más de 260 en estos precisos momentos. Y lo que queda todavía en este día, que no he hecho más que empezar, y que estamos a unos momentos de que se abra la puerta, Juanjo. Nada que haya, ¿eh? No, no, cuando se abra la puerta, ya verás, porque se produce ahí un alboroto tremendo, todos los que están dentro, saluda, y después ya empieza el miedo, empieza ese recorrido. Ah, primero saludan, ¿eh? Sí, sí, primero están ahí en la puerta, se abre la puerta, saludan a todo el mundo, hacen ahí un grito de guerra, por decirlo de alguna forma. Hay que estar atentos, ahí vamos. Y ahí están, ahí están. Bueno, pues la gente que trae con cara de miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. A Chuchi, por ejemplo, Maestegui, que yo creo que iba ahí, le veo con cara de miedo, ¿eh? Le da más miedo esto que el soplado, ¿eh? No es para menos, no es para menos. Y bueno, nosotros llevamos un foco, evidentemente, porque si no, no se vería nada. Sí, sí. Para que todos vosotros lo podáis ver, ¿eh? Pero mirad ya cómo pinta esto de bien, ¿eh? Esto pinta muy, muy bien. Está absolutamente a oscuras. Mira la Casa de Cultura, el Parque Conde San Diego, porque hay que pasar y entrar por ella. Ah, sí, entra por la Casa de Cultura. Sí, sí, es una de las partes del recorrido. Después se entra también por la carpa, por diferentes zonas del parque. Bueno, pues esto es Señal en Directo, amigo, riguroso, directo, 20, 15 horas de la tarde. Y estamos celebrando Halloween en Cabezón de la Sal. Nos puedes dejar tu mensaje, nos puedes dejar un comentario, nos puedes dejar lo que más te apetezca decir en este momento. Eso es, dinos desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos estás siguiendo. Esto también nos gusta mucho, ya lo sabéis, saber desde dónde nos veis. Así que os esperamos ahí los comentarios, ¿eh? Bueno, y ahora parece que cae alguna gota por ahí. Sí, eh. Esperemos que no llueva, que aguante, porque la cola llega allá pasada a la plaza, ¿eh? Sí, sí. No está lloviendo ahora. Yo creo que son gotas que caen de los árboles que están en el parque, que... Porque ahora mismo, mirando aquí en la calle, no parece que está lloviendo. Alguien va muy agarrada ahí, ¿eh? Sí. Hay miedo, hay miedo. Hay miedo. A ver si nuestra cámara se pone para el otro lado y nos enseña el recorrido un poco. Vamos a ver... Estamos viendo a Áurea, que se agarra ahí a Óscar López Soto, el alcalde, y a Carlos, concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, y mira. Las niñas gemelas con la muñeca. Vamos, que se dé la vuelta. La monja que sale ahí. Vamos a escuchar sonido también ambiente desde ahí, ¿eh? Sí, sí, porque seguro que hay... Justos importantes también. Bueno, ya estamos viendo y vamos a volver a... Ah, ya estamos dentro de la casa. Estamos dentro de la casa. Hemos entrado ahí a la casa de cultura, el Parque Conde San Diego. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete! ¡Ale, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! Bueno, hay que decir que estamos aquí cinco minutos riéndonos por el sustaco que se ha llevado esta comitiva que va a la primera, ¿eh? Vemos a los concejales del ayuntamiento, a la comitiva municipal, más juntos que en la mesa de los plenos. ¡Eh, Dubán, aquí! Da igual el color y el partido político, van todos juntitos. Aquí hoy se abraza cualquiera a cualquier otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual es cualquiera. Un abrazo es válido, ¿eh? Ya te digo que más juntos que en la mesa de los plenos del ayuntamiento. ¡Qué bueno, qué bueno el susto que se han llevado ahí! Vaya susto, vaya salto que han pegado todos. Bueno, para que veáis que... Para que veáis que el parque da bastante miedito. A ver, ¿para dónde le manda ese recorrido? Bueno, también hay que decir, protección civil, están los camiones por ahí, están trabajando mucho hoy también en esa cola, en ese recorrido. Sí. Y teníamos que haber cerrado las persianas porque tenemos a todo el mundo aquí alrededor viéndolos con nosotros. Todo el mundo saludándonos y saludándonos aquí. Todo el camión alrededor. Tenemos ahí todos, o sea, todos los peques. Viendo las pantallas que tenemos enfrente. Y lo ven también, claro. Bueno, vamos a volver al parque. Volvemos a ese parque más luces oscuras. A ver, que no... Que lo que hablamos, Edu, la comitiva municipal, las autoridades y demás, van con los focos también de nuestra cámara. Ahora, el resto de visitantes al parque van a ir completamente a oscuras por el mismo. Sí, sí. Ahora se habrá tenido suerte. Imagínate esto a oscuras totalmente. Mira cómo se ve de fondo las luces del interior. Y es que, claro, mira, 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 mira. La ambientación es espectacular. Impresionante. Superándose cada año, ¿eh? Sí, la verdad es que... Villasal con este evento. Yo el año pasado lo había visto a través vuestro, a través del directo que hicisteis en Radio Foramontanos. Por eso quisimos venir este año también. Hay que apoyar, además, ese comercio local, que es el que organiza este evento, la Asociación Villasal, Asociación de Comerciantes de Cabezón de la Sal, con la colaboración del Ayuntamiento del Municipio, claro que sí. Pero que, bueno, pues que es un esfuerzo, porque hay que hacerlo. No hay que te puedan dar un dinero para organizar y tal, pero esto hay que hacerlo. No vale contratarlo. Si contratas esto, te vale un dineral absoluto. Todo esto lleva muchísimo trabajo, muchísima gente colaborando, participando. echando una mano y, bueno... Ahí van al matadero. Llegan al matadero. Cuidadito con esto que me han dicho, que es la leche, el matadero. ¿Es así, no? Sí, sí. Vamos a verlo. ¡Adiós! 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 Oh, 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 oh. ¡Con ganas! Bueno, Juanjo, qué barbaridad, qué pena que se hubiera puesto a diluviar porque es espectacular poder disfrutar de esto. Impresionante esa zona del matadero, Edu, con motosierras y todo. Ha estado muy llamativo, o sea, cuando hemos justo dejado de hablar y ha sonado la motosierra, ha sido increíble. Que ni preparado. No saben los compañeros por dónde salir de ese matadero. Algo turbio viene por ahí, ¿eh? Algo chungo les viene por ahí. Yo no digo nada. Tenemos a Sergio y a nuestro amigo Juanjo. Y Juanjo está aquí conmigo. Y a nuestro amigo Alberto. Ahí dentro. Y veremos a ver cómo salen de ahí, pero... Yo insisto en lo mismo, pero esto lo estamos viendo con luz. Imagínatelo a oscuras. Es que claro, esto es la leche a oscuras. Vamos a ver qué hay. Ah, ya están dentro de la carpa. Fíjate qué vuelta han dado. Fíjate qué vuelta han dado por el parque, que ya están dentro de la carpa otra vez con esa araña, que sube y que baja. Ah, es que las arañas bajan, ¿eh? ¡Ea! ¡Qué bajó la araña! Ahí salen por otra zona del parque, que todavía les queda recorrido, ¿eh? Y miedo, ¿qué pasa? Bueno, vamos a decir que ya se han llevado más de un susto. Oliva, que quedó ahí descansando en paz en este cementerio del Conde San Diego. Van a salir ya, ¿eh? Yo creo que salen ahora ya del parque. ¿Qué salen? ¿Por la parte de atrás? Sí, salen por la otra puerta, por la puerta lateral. Bueno, ahora que parece que se pone a llover un poquito aquí en Cabezón. A ver si aguanta y solo son estas gotitas. Y la gente puede seguir disfrutando de este día tan estupendo. Que van hacia la salida, así que vamos a volver enseguida hacia este plató para hablar con protagonistas. Les diremos a nuestros compañeros que se queden por ahí, ¿no? Por lo menos dándonos imágenes de la entrada. Por lo menos la cámara, por lo menos la cámara que se vuelve para adentro. La cámara se vuelve, pero le pedimos a Sergio a ver si puede volver con nosotros para que nos traiga a los protagonistas. Y ver esos sustos nivel absoluto. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tropa entra por ahí ahora! ¡Qué tropa entra en estos momentos! ¡Entre gente y zombies! ¡Gente disfrazada! Y las motosierras sonando, ¿eh? ¡Ah, así son los grupos que van a ir entrando ahora sucesivamente al parque! Vamos a ver cómo suelen esas motosierras. ¡Mira los brazos ahí colgados! ¡Más bajo, más bajo, ponlo más bajo! Por debajo nuestro que siga sonando algún grito, claro que sí. Y alguna motosierra. Y vamos a ir cambiando esa ubicación de nuestro compañero poco a poco. O sea, en la parte final donde les dan buenos sustos, ¿eh? Sí, sí. Para despedir el parque y su recorrido. Mira uno ahí arriba. Este es el que vi yo antes. Alguno se va a llevar un susto. ¡Ah, que abre la tapa acá! Se va a esconder ahí. No, la tira para hacer el susto. La tiró para darle el susto. Igual hay que decirlo a nuestro compañero. No sé si estará Sergio por ahí todavía que baje un poquito el foco. Para que la gente se lleve el susto gordo, ¿eh? Sí, con el otro foco, con el foco pequeño, va a ser más que suficiente. Ahí vemos ya cómo entran... ¡Ay! ¡Que te come! La risa sabiendo que es de broma, ¿eh? Porque la gente sabe que es de broma. Pero el susto te le llevas, ¿eh? El sustazo te le llevas en riguroso directo, además, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Bueno, hay zonas que están... No, no, está muy guapo, ¿eh? Súper, súper agradable. Yo creo que tanto el interior del edificio, del centro cultural, como la parte esa del matadero, creo que... Pero claro, luego esa zona de los árboles también te pegas un buen susto, ¿eh? Y con los camiones, con zombies tirados ahí. Claro, las luces, el humo... Es que todo se junta para llevarte el susto, ¿eh? No, no, para hacer un recorrido por ese parque maldito que asusta y mucho. O sea, que los que van a entrar todavía van a pasar mucho miedo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ahí estamos viendo ese... Seguimos viendo ese parque y enseguida vamos a tener protagonistas desde aquí, desde Cabezón de la Sal, con nosotros. Yo quiero hablar con los organizadores de Sarao. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que tiene que ser... Vale, va a venir Oscar, el alcalde de Cabezón, y después vamos a venir con nosotros a Mónica Soto, que es la organizadora, una de las organizadoras, ¿no? Están decidiendo. Suben por aquí con nosotros. Bueno, pues Oscar, siéntate por aquí con nosotros. Oscar, sigues vivo. Muy buenas noches. No, ya soy un muerto viviente, no me veas. Pero... ¿Qué pálida traigo? Te ha mordido, hemos visto como el zombie se te ha tirado encima. En el sofá, vamos, literal, literal. Lo hemos visto en imágenes, ¿eh? Ha quedado ahí grabado. Ha quedado, ha quedado. He salido medio vivo. Oscar, qué maravilla. Efectivamente, Oscar, vaya currada, ¿eh? Una pasada. Yo había visto algún retazo de día y tal, pero no me podía hacer la idea del montaje que hay ahí dentro. Y salgo, vamos, entusiasmo. Me he asustado porque cada año va más. Digo, no tiene límite esta gente. Es que es eso, que alguien puede pensar, bueno, lo veo un año y ya veo siempre. Pero es que siguen introduciendo cosas, siguen mejorando, increíble. La verdad que sí. Yo no sé si después a última hora volveré a entrar porque además los primeros estamos un poco más fríos. Está la cosa... Y yo otro año he vuelto a repetir y ya todavía peor. O sea, todavía... Se acompañan las cámaras con los focos y claro, ahí descubren algo, descubren algo. Pero vamos, la verdad que es una auténtica pasada. Un lujo para Cabezón de la Sal, este parque maldito. Una vez más felicitar a la Asociación Villasal, a esos 140 figurantes. He tenido la ocasión también de estar en el de los Peques, también una auténtica currada. Llevan también trabajando mucho tiempo en los bajos del ayuntamiento. Y la verdad que encantados. Te hablan de cosas, te dicen, pues igual hacemos esto, hacemos lo otro. No es lo mismo que te lo cuenten que verlo en directo. No hay nada más que ver el día que desgraciadamente no acompaña y cómo está Cabezón de la Sal. Bueno, decía Edu antes que dice, pero aquí que tenéis fiesta en Cabezón de la Sal. Digo, Oscar López Soto, el alcalde, siempre dice que casi un gran evento al mes. La verdad que sí. Y este fin de semana que se nos juntaban dos, también otra nueva iniciativa para potenciar la Feria de la Sal, que la tendremos el próximo domingo. Pero no hay nada más que ver cómo está funcionando el Parque Maldito. Una iniciativa de hace tres años que hay que felicitar también al anterior alcalde, a la anterior corporación, a Villasal por su iniciativa. Y yo digo, cuando hablo con el resto del alcalde, digo, si es que prácticamente un día al mes tenemos un evento importante de Cabezón de la Sal, cuando no son dos como esta vez que estuvisteis en la Feria del Pilar y ahora el Parque Maldito. No, no, y la Feria de la Sal que íbamos a ver para el domingo, y cuando teníamos Rubén te digo, bueno, luego paramos un rato. Bueno, se cambia por la climatología, queda muy mal. Pero háblanos un poco de esa iniciativa, ¿qué va a haber ahí? Bueno, pues es un homenaje a nuestro apellido, a la Sal. Junto con el resto de la corporación queremos poner en marcha una iniciativa del PSOE, siempre lo digo, un museo de la Sal. Tenemos buenos museos, no muy grandes, pero muy coquetos, muy bonitos, que se visitan mucho, sobre todo en julio y en agosto. Queremos potenciar esa iniciativa, queremos un turismo sano, un turismo responsable en Cantabria, no una masificación, y queremos a esos turistas también darles un atractivo para que... Tenemos las secullas, que de esas podríamos hablar largo y tendrías. Sí, sí, ahí ya sabemos que vais a poner coto a las secullas. Vamos a intentar poner coto de alguna manera, y en Cabezón de la Sal pues también queremos recuperar nuestra historia salinera de las minas de sal, ya de tiempos de los romanos, y queremos sacar adelante un museo de la Sal, y queremos empezar en ese pequeño homenaje a la Sal, con una feria dedicada exclusivamente a la Sal, donde está previsto además, quedan pocos mineros de entonces, la gente mayor que trabajó en las minas de sal, quedan ya desgraciadamente muy pocos, pero queremos hacer una serie de homenajes a esa gente todavía, y ese legado que no se pierda, que no se diluya en el tiempo. Y se quiere dar un detalle que va a ser regalar sal, precisamente. Efectivamente, nuestra sal que se exportó incluso a Sudamérica, la Sal de Cabezón de la Sal, la Sal Lod, pues la idea es un detalle de la propia Sal de Cabezón ese día, regalar un saquito de sal para que todos los vecinos y todos los visitantes que nos visiten tengan su pizca de sal, que no digan que no somos salados en Cabezón. Eso es. Bueno, pues eso está muy bien, porque Cabezón de la Sal, y esa sal que sea protagonista. Alcalde, te vamos a dejar que continúes con esta jornada festiva, muchas gracias por atendernos, y vamos a hablar ahora también con algún otro de los protagonistas de este día, como son los organizadores de Villasal, ¿no? Pues sí, y como siempre digo, muchas gracias a vosotros una vez más, por estar aquí, y para aquellos, mucha gente mayor que no... Mucha gente lo está viendo, lo está viendo, nos lo está diciendo. Como yo digo, las televisiones, como la vuestra, les acercan todos los acontecimientos, mucha gente me dice, oye, que no te vi en el ordenador que me lo puso la cría, y no te vi en la fría el pilar, incluso ahí me pone en falta. Pero bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias, Óscar. Muchas gracias, Óscar López Soto, alcalde de Cabezón de la Sal, que bueno, pues que es que no paran, que no paran con eventos, y ahora que tenemos por aquí es a otras Soto, Mónica Soto de Inmobiliaria, Servicios Inmobiliarios, Mónica Soto de Cabezón de la Sal, Edu. Bueno, a ver, ¿quién organiza esta sala, Mónica? Pillasal, la Asociación de Comercio de Cabezón de la Sal, un grupo de comerciantes, nos hemos reunido ahí a darlo todo, y a crear este evento, pues que trae a un montón de gente y dinamiza al pueblo, que es de lo que se trata. A ver, siéntate un poco para allá, que te vean allí, que tenemos la cámara allí, eso es, para que te vean ahí bien. Oye, qué barbaridad, Mónica, qué pasada. Sí, la verdad que estamos muy contentos, es un evento que hay que trabajar un montón para crear, daros cuenta que hay más de 140 personas dentro del parque, bueno, para que todo esto funcione, y al final, pues ver a tanta gente, y a pesar hoy del día de lluvia, pues estamos muy contentos y esperemos que siga así, cada año intentando superarnos, haciendo cosas nuevas, y la verdad que es que está que da miedo. Bueno, contentos, pero a la vez con el miedo metido en el cuerpo, porque el recorrido, Mónica, impresionante. La verdad que sí, hay zonas que, bueno, hemos pasado un poco encogidos. Sí, hemos oído algún grito, ¿eh? Sí, 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 porque lo dan todo y realmente es que te asustan, aparecen en donde menos te lo esperes. Estamos viendo el interior en directo, eso es imagen en directo, ahora mismo hemos visto muchos saltos, muchos sustos, muchos sonar de las motosierras. Yo que me muevo por todos los lados, he visto que los comerciantes de diferentes municipios hacen campañas, campañas de descuentos, campañas de ofertas, campañas de vales, pero no había visto en ningún sitio hacer estas cosas que hacéis aquí con Villasal. Bueno, pues a ver, al final también hacemos campañas de descuentos y demás, pero pensamos que había que hacer algo más para atraer a la gente, que Cabezón al final es cabecera de comarca y no se le saca el jugo que queremos. Entonces, pues se nos ocurrió ya hace tres o cuatro años, ya he perdido la cuenta, hacer algo para Halloween, que era una fecha así como que para el comercio es un poco baja, y manera que venga la gente. Siempre se hace en un día laboral, que sea viernes, para que no haya problemas de que estén los comercios cerrados y al final es que hoy, por la mañana, ya hay más gente en Cabezón. Entonces, es un poco por eso. Hacemos ahora Halloween y luego en Navidad hacemos la casa de Papá Noel, también le damos una vuelta. También reconoce Dupra y la casa de Papá Noel. Esta es la primera vez que vengo a esto, que venimos, pero el año pasado sí estuvimos en la Navidad, que fue brutal también. O sea, fue una pasada. Yo creo que todo el mundo reconoce, yo lo he hablado con Juanjo y con el equipo muchas veces, que el comercio de Cabezón es impresionante, el comercio que tiene. Al final es un comercio de cercanía, es un comercio donde hay un producto buenísimo y sobre todo hay unas personas detrás que te van a atender de tú a tú y te van a dar todas las facilidades que al final vas a centros comerciales y es otro tipo de negocio más frío que aquí no lo tienes. Esto no es el clip por internet, aquí vienes, te sonríen, te atienden, te prueban, te ayudan, ¿no? Te ayudan a probar, te ayudan a lo que necesites y al final esto va de personas, ¿no? Y el comercio, hay un montón de comercio, aquí tienes de todo, hay comercio de ropa, comercio de calzado, hostelería, perfumería, lo que necesites. Es buena manera de venderse, ¿eh? Eso es vender Cabezón, es lo que te iba a decir, que esto al final es... Mónica, a ver, es una vendedora nata, tiene su propio negocio, servicios inmobiliarios, Mónica Soto, que la tengo yo cada 15 días en la radio y bueno, me llena el espacio fantásticamente bien porque ya ves cómo te lo cuenta Mónica. Oye, Mónica, por cierto, ya que tienes servicios inmobiliarios así como tal, está abollante la zona, ¿no? Sí, 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 estamos trabajando... Sí, a ver, Cabezón está de moda, esto es lo que hay. Yo, aparte de la inmobiliaria, a mí es una zona que creo que lo tiene todo. Tenemos un clima muy bueno, a pesar de que hoy llueva un poco, pero a ver, estamos en noviembre y al final tenemos todo. Tenemos servicios, tenemos escuelas, colegios, centros de salud, centros deportivos, a parte del comercio, lógicamente, y luego el entorno que es una pasada, montañas, la playa a 10 minutos, entonces, ¿cómo no va a estar de moda? Pues efectivamente, Cantabria está de moda, Cabezón también, Mónica, muchísimas gracias por atendernos y seguir haciendo estas cosas porque son brutales. Seguro, seguro. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Mónica. Bueno, pues ahí teníamos a Mónica Soto, de Servicios Inmobiliarios y también perteneciente a esa asociación Villasal, Edu. Y vamos a continuar con más protagonistas. Además, te veo cara de asustado. Asustado y contento, las dos cosas. Bueno, una pasada lo que han organizado aquí, ¿no? Una pasada. La verdad es que hay que verlo, hay que vivirlo, hay que agradecer a la cantidad de personas que están detrás de estas cosas. Esto es impagable. Si desde la administración tuviésemos que hacer esto, serían 50.000 veces más caros. Y la pasión que lo ponen, la verdad es que es digno de aplauso. Rosendo, que veía yo ahora, le decía a Mónica que hemos visto campañas de todo tipo. Del comercio, hemos visto campañas de descuentos, de vales, de... Pero yo no había visto a una asociación de comerciantes organizando este tipo de cosas. Son innovadores total. Pues la verdad es que es un ejemplo y es una especie de tirón de orejas para nosotros porque es increíble ver con los recursos que tienen, como con la ilusión han conseguido movilizar miles de personas que están un día de hoy, un día de labor, en un horario en que todavía el comercio se puede influenciar por esta presencia de gente y la haces impagable. ¿Y cómo está? Estamos viendo esas imágenes del interior en directo. Bueno, ahora hemos bajado un poquito el foco para no revelar las sorpresas a la gente. Pero bueno, desde la Dirección General de Comercio del Gobierno estáis trabajando también ahí cerca de ellos para apoyarles, ¿no? Sí, eso por supuesto. La verdad es que todo el apoyo que pueden tener las organizaciones de comerciantes es poco. La verdad es que es poco. Es decir, nosotros muchas veces pensamos en una burocracia administrativa que es poco flexible poco dinámica y sin embargo las organizaciones de comerciantes defienden lo que ellos entienden que es lo más apropiado con una pasión con unos recursos con agilidad que nosotros no tenemos y yo estoy aprendiendo mucho de esta visita para buscar la línea correcta para apoyar al comercio de Cantabria. Pues van por la buena línea aquí, ¿eh, Juanjo? Está claro que al final la fórmula tiene que ser eso es una forma de estar más cerca del cliente que no sea tan frío como comentaba por ejemplo Mónica antes de una gran superficie donde sí tienes de todo pero el trato no es tan cercano no es tan de estar cerca y pegado personalizado a consumidores. El comercio local todos sabemos que no pasa por su mejor momento el comercio tradicional se tiene que reinventar y bueno pues esta puede ser una manera también organizando este tipo de cosas para que la gente venga y vea ese comercio, ¿no? Sí, efectivamente pero es curioso es decir las nuevas tendencias de los centros comerciales de los grandes centros comerciales es reproducir lo que es el centro comercial de una ciudad juntan ocio con hostelería con servicios con espectáculos con farmacias con todo tipo de que realmente lo que es es reproducir una ciudad y curiosamente tenemos nuestras propias ciudades y quizá lo que nos hace falta es apostar un putin más por eventos como estos que permitan que la compra no sea una mera actividad de necesidad sino que sea una experiencia de vivir la ciudad de una manera yo creo que pues bueno mucho más agradable más moderna además hay que decir que el comercio de los pueblos porque cabezón a ver que sí no te me ofendas ya sé que los de aquí soy muy de tal pero no deja de ser un pueblo cabezón grande pero es cabecera de comarca cabecera de comarca pero quiero decir que tiene un comercio lo hablábamos antes un comercio de mucha calidad y que tiene de absolutamente todo lo que uno necesita o sea esa visita a gran superficie lo va a encontrar aquí paseando por la calle yo la verdad invitaría a todo el mundo a que venga a Cabezón de la Sal que se dé un paseo por esta villa que es muy bonita pero que además que tiene un comercio que puede sorprender a muchísima gente de verdad puede sorprender muchísimo hay un comercio de una grandísima calidad amplio unos escaparates realmente muy atractivos y con un personal que es capaz de hacer este tipo de eventos imaginaros que si son capaces de hacer esto lo que no van a ser capaces de hacer en su comercio para atender al cliente pues si así es vamos a seguir viendo un poco ese interior Rosendo director general de comercio muchísimas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de los sustos por supuesto muchas gracias a vosotros muchas gracias vamos hasta el interior de ese parque con de San Diego bueno Juanjo pues yo creo que ya desde aquí podemos ir diciendo un hasta luego dejamos el vídeo aquí subido para que todo el mundo lo vea si tampoco queremos enseñar más porque además tenemos público aquí en en todo momento todos quieren ver antes de entrar al parque lo que está sucediendo dentro y tampoco lo vamos a enseñar todo que entren y que lo disfruten o lo sufran yo creo que lo van a sufrir yo me voy a dar una vueltina ahora cuando acabemos entramos 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 vamos a entrar no lo vamos a grabar por si nos asustamos mucho pero vamos a entrar muchas gracias muchas gracias a todos por seguirnos ahí al otro lado a Villasal por organizar esto tan chulo el domingo estamos en Ruente no lo olvidéis exactamente y el domingo desde el mediodía doce y media una cosa así en directo desde la feria de Ruente chao amigos adiós